I am healthy, I am wealthy, I am divine. Everything comes to me in the perfect time. I am hot, I am rich, girl, I'm so fine. The universe and me are aligned. Cuando nos mueve la pasión en la cama, o en cualquier otro lugar, y cuando esa pasión es genuina, sale del corazón y de las tripas, la distancia entre lo que pensamos y lo que expresamos con palabras es muy corta. ¿A poco no? El lenguaje de la intimidad vive cuando se siente libre, cuando peca sin miedo, cuando somos escritores con los sentidos abiertos. Muchas personas dejan de disfrutar un encuentro erótico debido a los prejuicios que poseen en torno al sexo. Es común que oculten lo que realmente desean por pudor o vergüenza. Esto a la larga produce incomodidades e inconformidades innecesarias. La mayoría de los prejuicios en torno al sexo están errados y obsoletos. Así que date la oportunidad de conocer lo que te gusta y disfrútalo. Créeme que vale mucho la pena. La imaginación es un arma muy poderosa. Siempre que imaginamos algo, nos sugestionamos con la idea y puede llegar a producirnos sensaciones muy placenteras. Es una presencia invisible entre dos personas. Pero si se hace realidad lo que se imagina, si se toca y si se siente lo que está en nuestra mente, entonces estamos creando. En todo encuentro erótico hay un personaje invisible pero siempre activo, la imaginación. Octavio Paz Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia. Henry Miller Guarda silencio cuando no tengas nada que decir y cuando la pasión te mueva, di lo que tengas que decir y di lo caliente. El hecho de que alguien nos atraiga no se puede controlar. Hay que dejarlo fluir y disfrutarlo. Es amor a primera vista. A última vista, a cualquier vista. Estamos llenos de prejuicios frente al sexo que nos impiden ser quien somos. Disfrutar de nuestro cuerpo plenamente. De nuestro encuentro con otra persona. De esa sensación de tener la piel de otra persona acariciando la nuestra. De sentir el calor de otra persona. De disfrutar del placer del sexo. Decía el Marqués de Sade Vamos a darnos indiscriminadamente a todo lo que sugiere nuestras pasiones y siempre seremos felices. La conciencia no es la voz de la naturaleza. La conciencia no es la voz de la naturaleza. Sino la voz de los prejuicios. Caer en la tentación puede ser una buena forma de disfrutar. De conocernos. De hacer locuras. La mejor forma de librarme de esa tentación es caer en ella. Pero por supuesto, cariño. Eso le pone sal y pimienta a la relación. A mí en lo personal me encanta y lo disfruto bastante. ¿Cuáles son? No te lo puedo decir aquí. Aquí está mi Chase adorado. Te hago este video con mucho cariño, mucho amor, corazón. Me sigue yendo bien. Gracias a ti, a todo tu apoyo y a toda la gente que me sigue. Te mando muchos besos hasta Chihuahua. Sí, corazón. Claro que tengo Twitter aquí. Aquí te lo dejo. Allá las cosas se ponen un poquito más candentes. Gracias, gracias por seguirme. Un beso fuerte. El orgasmo es una sensación que no puede explicarse con palabras, que cada uno vivimos y sentimos a nuestra manera. Por eso se puede expresar solo con gemidos, sonidos que no son palabras, pero que expresa nuestro placer a toda plenitud. En el orgasmo, el mundo se contrae y a la vez se expande, como si todas las leyes físicas y químicas saltaran por los aires en un instante prolongado. El orgasmo es el gran comedor de palabras. Solo permite el gemido, el aullido, la expresión infrahumana, pero no la palabra. No. ¡Gracias!